Voy buscando en el monte mi perdido corazón Como mis esperanzas se han unido junto al bistor Hachar a mis tiempos de ayer, andar y cantar sin amor Yo te haré un destino al placer, la vida a gusto visto Pero hoy que los amores me manchacan sin perdón Como los mis goles yo soy, si me golpean me hago dulzor Sacudido por el rigor derramo en frutos mi amor Me han de juntar de a un hito como se junta el bistor Amores y mis doles siempre son mi tentación Amor por sus peligros, mis doles por su dulzor Quisiera volver a correr por las huellas del monte en flor Buscando otra vez el sabor de tu boca de bistor Colgaditos parecen gotas de mi corazón Juntando bistor te encontré, fallana de amor de los dos Por eso es que tengo tal vez un bistor por corazón Me han de juntar de a un hito como se junta el bistor Amor por sus enemigos Centro обязательно Gracias por ver el video Amor por sus amigos ¡Sacrán! ¡Sacrán! ¡Buenas gracias! Todos Amor por Liar Ale